¿No quieres crearme, brother? ¿No se rozará? No, pero está bien. Vamos a Guanajuato. Ah, es que también la van a estar aquí lo mismo. Sí. No, 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 no sé eso, ¿verdad? No, 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 no. Tranquilo, hijo, tranquilo. Ya te llegamos, hijo, eh. No, brother, no. No tengo ni la niña del sol. Es como la Iglesia Est Bass a los perros, ¿no? Sí, verán. ¿No te he ido alguna vez a una oportunidad de troros? si como no me encantan los cuando quieras vamos a rodar aquí está el túnel túnel de esta fregón vea la gente por aquí pasó el santos entonces cuánto mira el túnel unos dos kilómetros y aquí está exactamente aquí ya es guanajuato y tú tienes la preferencia es guanajuato y Sí, sabía muy bonito vivir aquí en otra onda, no, ya que sí vivía, la verdad, sabía un pajar, eh. Otro rollo da? Sí, otro rollo. Aunque son puras, puras veredas, no, porque... Vea tierra, se va a meter, se va a meter, se va a meter. ¿Y dónde va? Acá va. Ah, lleva adelante, lleva adelante, lleva adelante. Túneles de Guanajuato. Mira esto de adobe. Órale. Mira ahí, qué padre. Pero van a tumbarse aquí ya. ¿Qué tal? Sí, porque está cambiando la ciudad. Ay, qué padre este. Sí, está bien. ¿Qué sueñito? ¿Qué sueño o qué? Ya me dio. Mira qué padre. Esto es lo típico de aquí. Los túneles. Sí, ya sí, no, ya sí. Yo aquí me perdí, eh. Uh, sí. Mira para allá qué montas. La gente es yo, sí. Aquí en León. Si en León me pierdo. Ah, ya llegamos a algún lugar y era. Para un estacionamiento. ¿Te guste mucho? No. Aquí me están dando ganas de manejar. Sí. Como quieras amor. Con las besitas. Sí. Ya está oscuro, fíjate. Sí. Ya está oscuro, fíjate. Gris. Sí. Sí. Acá está más claro, ¿no? Sí. 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 Está la Galería de. La Catrina. No saca la lengua porque no es foto. Es video. Los chuntaros del Norte. Los chuntaros del Norte. Los chuntaros del Norte. Los chuntaros. Aquí andamos en Guanajuato, familia. Saludos desde Guanajuato. Es que lo voy a subir a internet. Ah, sí, para tener tu... Sí, familia. Este es el... Teatro Juárez. Teatro Juárez. Saludos a Obregoncito. Corre, corre, corre. No, no. Lo normal. Lo normal, ahí sí. Dale un beso. Dale un beso a la muchacha. Dale un besito. Así, mira, así, mira. Así, mira, te quedas. Dale un beso a la muchacha. Si no se dan un beso, en el tercer escalón, el que está pintado de rojo, se van a llevar siete años de mala suerte. Si se dan el beso, quince años de buena suerte. Y los que no traigan pareja, no les pasa nada. Aquí también hay unos tipos de besos que pueden practicar. Está el beso del monaguillo. Es hasta que la lengua siente tocar la campanilla. Está el beso del árabe. Saliba va, saliba viene, pero con la lengua se entretienen. El beso de la caja fuerte es cuando agarran a la pareja. Le dan dos a la derecha y dos a la izquierda. El beso del músico es de trompa a trompa. Beso del mexicano es con el gallo adentro, pero ya va a serenata. El beso del torero es oreja, cachete, pero agarrando el rabo. El beso de la vaca, el beso de la vaca es cuando vienen las mujeres, o las pasan y se besan con cualquier güey. El beso del microondas, que son cinco segundos y ya están bien calientes. Esa es toda la leyenda, pero aquí también hay un dicho que dice que no le vayan a hacer como le hizo la cotorra, que unos me cooperan, unos escuchan, pero los demás se me van de gorro. Esa es toda la leyenda. Ustedes gusten cooperar como les haya aparecido la leyenda. Ahí entra el balcón, si gustan conocer la clase. ¡Suscríbete al canal!